Iniciamos el año y es tiempo de ir, no sé usted, pero se antoja ir al cine. Ay, sí, me encanta ir en esta época. El día de ayer, por supuesto que muchos fuimos al cine y este fin de semana lo vamos a hacer aquí en la cartelera. Arranca el 2015, con ello comienzan los estrenos en cartelera para esta primera semana del año. Una de las cintas más esperadas, sin duda, Gloria. Una controversial historia que desde su grabación ha sido señalada, pues su protagonista en la vida real ha desacreditado como no verídica. El film está envuelto en aspectos legales, sin embargo, vio la luz desde el primero de enero. ¿Qué es lo que piensas sobre el supuesto plan Trevi Andrade? Esas niñitas son víctimas de su ambición y de su envidia. Y de la falta de cuidado y cariño de sus papás no son mis víctimas. Brad Pitt llega con esta historia que transcurre en 1945 Corazones de Hierro. A medida que los aliados hacen su último esfuerzo en el campo de operaciones europeo, un aguerrido sargento llamado Wardari envía su tanque Sherman a una misión mortal tras líneas enemigas. Corazones de Hierro. Gente de bien, Eric de 10 años se encuentra viviendo de la noche a la mañana con Gabriel, su padre a quien apenas conoce. De pronto, Eric se ve envuelto en una serie de acontecimientos que lo llevan a cambiar su destino. ¿Cómo estás? ¿Estás esperando? 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 No califico. ¡Fuera, bajar las cosas, Juana! Boyhood, historia rodada durante 12 años en solo 39 días. Los cambios de un niño a adolescente. Una historia única, un drama que no debe perderse. ¡Recózala de una vez, a ver! Hoy ha llegado un nuevo alumno. Hola, tío, bienvenido al infierno. Televiso y espectáculos, Félix Palabó.